La Fundación del Valencia se pone en contacto con nosotros. Nosotros somos también una fundación que nos dedicamos a intentar ayudar a niños que pertenecen a familias desestructuradas para que vayamos a competir a Sapetesburgo en un torneo que es proceso para orfanatos, con lo cual nos viene de maravilla. Esto nace en el mes de marzo de este año. Hacemos un viaje a Sapetesburgo a visitar a un distribuidor que tenemos. A través del Ministerio de Deportes y Peter Victoria organizan este evento con orfanatos rusos para hacer este torneo. Están invitando a otros países, sabiendo que somos proveedores oficiales del Valencia Club de Fútbol. Nos propusieron que trajéramos un equipo de la Fundación del Valencia, buscáramos un orfanato. La Fundación propuso a San Vicente Ferrer para crear este equipo. Para nosotros es un gran orgullo de trabajar con el orfanato, que para nosotros es un muy buen proyecto que vosotros podéis viajar hasta Sapetesburgo para participar en esta competición. El Valencia quiere hacer más. Estamos trabajando a muchos niveles porque somos el actor social lo más importante aquí en Valencia. Enhorabuena a vosotros todos y hay que disfrutar. Estamos muy felices de apoyar a vosotros con un pequeño regalo de nosotros para este viaje. Espero que os haya disfrutado el visito. ¿Para jugar un buen fútbol? Sí. Este sueño es posible gracias a un buen equipo que se ha formado al Valencia Club de Fútbol, a la Fundación del Valencia y a nuestros sponsors, que son Café Silvestre y Leleman. Estamos muy agradecidos a todos y esperemos dejar bien alto el pabellón. Y sobre todo lo que nos toca ahora, el intentar poner también de nuestra parte, el disfrutar y el pasarlo bien también allí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien o qué? Bien. Sí, bien. ¿Cómo te va? Yo soy de una ciudad que se llama Niszy Novgorod, que está a 600 kilómetros de Moscú. Si vais en diciembre es posible que pilléis igual como máximo menos 20 grados a lo mejor, a menos 15, por ahí. Así que más os vale abrigaros bien. Y para eso uno para cada uno, ¿vale? Es pasiva, se dice gracias. Es pasiva. Nos llamaron, nos sacaron fuera del comedor y nos dijeron que íbamos a ir a Rusia. Entonces nadie se lo creía, entonces cuando vinimos aquí era verdad. Nos dijeron que teníamos que estudiar y desde ahí, los lunes y los miércoles, entrenamos como 12 minutos corriendo, pases, paredes, etc. Siempre que vienen niños es una alegría para nosotros. Nos hacen preguntas divertidas siempre. Nos lo pasamos bien. Todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles deberíamos hacerlo. Y cualquiera del vestuario habría encantado. Darles las gracias por venir también, que para mí también es una buena lección de su humildad. Y bueno, espero que disfruten del viaje y que les vaya muy bien. ¡Vieron Polencia! ¡Vieron Polencia!